Hoy día nos encontramos con Carmen Gloria Vidal, que es oriunda de la isla Caucahué, con una de Kemchi, donde ella nos va a presentar un trabajo completo de una artilugia en cestería. Y bueno, cuéntanos Carmen Gloria, que es lo que hoy día vas a comenzar a trabajar. Voy a hacer una panera en forma de gallina, con manila. Tenemos el material, acá tenemos el material arregladito, está húmedo para trabajar. Y acá tenemos material arreglado ya con el cuchillo, pero ahí lo vamos a ir abriendo como se hace. Empezamos a colocarle adentro, para que quede firme, varias patitas de manila. Después agarramos un material arreglado y empezamos a darle forma. Este es el principio del trabajo. Agarramos las patitas para que quede firme. Y acá ya le empezamos a hacer la forma del pecho de la gallina. Se va tejiendo así. Y ya quedando así. A ver que terminemos acá abajo. Agarramos una vuelta y después empieza a hacer la colita de la gallina. Ya va a ir tomando forma en esta vuelta. Ok, ya hay que irle rompiendo para que vaya mi hermano y quede en punta. Y así seguimos tejiendo. Todas las vueltas. En la gloria de esas figuras, ¿te sale de ingenio tuyo? ¿Hay alguna plantilla que te enseñaba a alguien? Lo hago así nomás porque yo mirando otros trabajos por ahí, los vi de la forma, pero después lo empecé a hacer sola. A sacarle como podía hacer y me resultó una gallina. Con el cuchillo. O sea, puede sacar cualquier figura de tu propio ingenio. Cualquier figura, sí. Hay que hacerle más anchito. Para que vaya tomando forma. Esto ya va a formar el pecho de la gallina. Quede más angosto atrás y adelante, quede más anchito. Ahí según el tamaño que uno quiera hacer la gallina, se hace el largor de acá abajo. Bien. Y el grandor de la parte de abajo, igual, se ve. Como vaya quedando. Si quiere hacer una más chiquitita, se hace una más chiquitita. ¿Esa es la base? Esta es la base, sí. Ahí va quedando las formas de adelante. Va quedando más ancho y atrás. Si tenemos muy ancha la manila, si queda muy grueso el tejido, hay que sacarle un pedacito al costado. Voy a agarrar la forma. Pero más angostita atrás y más ancha. Adelante. Carla, ¿ese punto que estás haciendo tiene un nombre? Este punto calado. ¿Está quedando caladito? Y hay un costurado igual. Igual se puede hacer gallina con costurado, pero lleva más tiempo. Bien. Y más material. Pero mejor en una sola pieza, ¿cierto? Sí, una sola pieza. No, pero esta no es en una sola pieza tampoco. Porque después la cabecita va adherida al... Y así sigue tejiendo hasta los puntos, o sea, las filas que uno quiera, el anchor que uno lo quiera, abajo en la parte de abajo, el fondo. Listo. Lo tejimos hasta llegar a esta forma. Ahí ya tenemos la parte de abajo de la gallina. Esa es la base. La base. Ahí está la pechuga de la gallina y la colita. Ahora, teniendo esta parte de abajo, vamos a hacer la parte del cuerpo de la gallina. Y aquí subirse y hacer la cola. Y acá hay que doblarlo igual para que la colita quede formada. Y aquí hay alguien fuerte. La parte de arriba es que... ahí ya va levantando va levantando el tejido y la misma esta se va sirviendo para irle colocando adentro y vaya agarrando firmeza porque adentro tiene que tener material para que agarre firmeza si no queda blando y se dobla por todos lados ya pero con el material adentro se gasta todo material si, se gasta todo material pero queda firme el tejido y ya queda levantado y agarro, esta agarrando firmeza si se demora harto en hacer una gallina porque uno mientras regla el material después lo hace claro son hartas etapas son hartas etapas carne gloria ahí ya tienes lista lo que va a ser la base de la panera ahora tenemos que terminar acá terminar de hacer el punto para terminar la base y comenzar la figura empezar a hacer la cabeza a la gallina mirar la terminación se hace con la aguja para que quede firme Ah, le hace como un remache Si, ahí se le remache con la agujita No se desalza Claro, ahí la hebra queda escondida en el mismo tejido Si, en el mismo tejido Ahí se corta Ahí no se nota No hay determinado No hay determinado La parte de abajo Ahora vamos a empezar a hacer El cuello de la gallina Para afinar La cabeza Tenemos que mirar que quede Más o menos A la altura de la cola No nos vaya a quedar Con la cabeza de Alia Acá se empieza a hacer el cuello Aparte El cuello de la gallina muy bien Y ya nos va a quedar el cuello. Y ya nos va a quedar el cuello. Se ocupa para patitas nomás atrás y no hace nada porque no se corta. Se va guardando todo adentro para que agarre más firmeza. Se tiene más de material arreglado así que hay que arreglar un poco más de material. Se salta un puntito o si no se hace en el mismo punto. Se sigue trabajando con el mismo punto hasta terminar la vuelta. Y ya tendríamos el piscote y tendríamos el otro. Y ahí estaría la gallina ya con su forma casi terminada. Y ahí le hacemos otras dos vueltas. Dos vueltas como esta de abajo. Y seguimos tejiendo con el mismo punto. Tenemos que hacerle la tresta de la gallina. Ahí se queda difícil para pasarlo de por adentro. Se puede utilizar la aguja igual para pasarlo de adentro hacia afuera. Porque a veces queda difícil para colocar la manila del otro lado. Porque ahí ya el tejido se está cerrando. El tejido se está cerrando, sí. Ahora viene la tresta de la gallina. Ya tenemos perfecta. Ahora lo vamos a hacer arriba al final. Voy a cortar bien para que estén arriba. Voy a cortar bien para que estén arriba. Voy a cortar bien para que estén arriba. Ahora lo vamos a hacer terminando. Y ahí tendríamos terminada la gallina. ¡Ole!